¡Vamos los lagos! Silencio, por favor. Ya, que alguien tome tiempo, que alguien tome tiempo. Chequemos, chequemos. La última prueba del día. ¡Vamos los lagos! Mira el perro, mira el perro, está corriendo también, está corriendo. Va a chocar a Rubén, va a chocar a Rubén. Oye, ¿salió fuerte la que va adelante? ¡Vamos, Aramí! ¡Vamos! Tranqui, no más, tranqui. Está bien, está bien, si no hay que afligirse tanto todavía. Controlar, controlar, controlar. ¡Dale, Aramí! ¡Dale, Aramí! ¡Vamos, mamá! ¡Dale, Aramí! ¡Dale, Aramí! ¡Dale, Aramí! ¡Dale, Aramí! ¡Dale, Aramí! Sube al podio en tercer lugar. ¡Vale, Aramí! Recibe, medalla de bronce, también, al baño, el maño. Tengo mucho espacio, mucho espacio. ¡Vale, Aramí! ¡Vale, Aramí! ¡Dale, Aramí! ¡Vale, Aramí! ¡Vale, Aramí! ¡Vale, Aramí! ¡Vale, Aramí! ¡Vale, Aramí! Sube al podio, recibe medalla de plata Benjamín Alcayaga Recibe de Valparaíso Ah, Metropolitana Tienen un equipo, Valpo y Valpo Conce, Arrucañada, está Banderio Premiamos con una negociación Primer lugar, sube al podio Recibe medalla de oro Ahí vamos, Porcel Recibe de Estarapacá Un fuerte aplauso A los ganadores Del Santo Triunfo de Varones En estos Juegos Deportivos Nacionales ¿Tú no? Ah, bueno Ahora, obviamente La lanzada se puede Piensa que ya las mujeres en 4x100 Promedio eran menos de 12 cada una Si, viene bien Que se mantengan ahí No, tranqui Bueno, la pelea está allá Mira, mira, mira Se la aguantó Ya le está sacando La quitará matando La quesada La quesada, sí Ya, listo Se la va a alcanzar Se la alcanza La quesada, sí Gracias.